Un hombre rico tenía un administrador infiel y lo llamó a rendir cuentas. Es la frase del Evangelio en el día de hoy. Se nos presenta muchas características, pero queremos compartir con ustedes, apreciados hermanos, lo que son los bienes de la vida. El ser humano tenemos grandes riquezas que compartir. La primera riqueza que se nos presenta a nosotros es que somos personas creadas para hacer el bien. Por eso no debemos derrochar la vida, no debemos derrochar los bienes, porque el mejor bien que los cristianos esperamos y anhelamos son los bienes del cielo, pero esos bienes los vivimos nosotros aquí en la tierra. Y esto lo llamamos nosotros a la línea de San Pablo. San Pablo nos recuerda en el día de hoy y dice Yo estoy seguro y estoy convencido de que ustedes se aconsejan y tienen buena voluntad de unos para con otros. Esto nos lleva a nosotros a crecer. Cuando logramos nosotros hacer una apertura de nuestros bienes, porque si tenemos un bien es obvio que es algo a lo mejor material, pero que lo tenemos que nosotros que compartir con otra persona. Es ahí donde se ve la intención, se ve la malicia, porque éste estaba derrochando los bienes. ¿Cuántas veces en la vida nosotros no aprovechamos lo que es, por ejemplo, el bien de la vida, el bien de la creación, el bien de la felicidad, el bienestar de la salud? Si tenemos todo esto, ¿por qué no lo apreciamos? ¿Y qué pasa con esto? Que es algo instantáneo. La vida material es algo pasajero, pero Jesús nos quiere a nosotros descubrir en el corazón hoy que hay bienes más preciosos que Él nos concede, que por eso tenemos que ser administradores fieles y prudentes y sabios ante la gracia de Dios. ¿Cuál es el bien que a lo mejor usted siente que ha derrochado? ¿Cuáles son esos bienes que el Señor ha puesto en sus manos? A lo mejor los padres de familia, el Señor ha puesto en sus manos a sus hijos, el Señor ha puesto en nuestras manos la gracia del bautismo, el Señor pone en nuestras manos su palabra, el Señor pone en nuestras manos su amor. ¿Hemos nosotros sido buenos administradores de la gracia de Dios o nos consideramos nosotros malos administradores? Algo más precioso, el Señor pone en nuestras manos la fraternidad. ¿Cómo nosotros aprovechamos estos bienes? Porque el Señor nos promete algo muy precioso, que es su perdón, que es su gracia y es su misericordia, pero lo pone para que nosotros también lo prolonguemos. ¿Hacemos nosotros esto o dónde quedan nuestros bienes? Apreciados hermanos, hemos compartido la palabra, la reflexión del día de hoy. Recuerda darle a la campanita de las notificaciones para que puedan recibir el Evangelio diario. Y les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestra familia y que nos acompañe siempre. ¡Feliz jornada, apreciados hermanos!